Después de que Kakaroto se transformara en Super Saiyajin 4 para enfrentar al dragón de la esfera de una estrella, Bulma utiliza una máquina de rayos de onda brut para que el príncipe Saiyajin recupere su cola y después de convertirse en el mítico Zaru, pueda lograr una de las mejores transformaciones de toda la saga de Dragon Ball. El es Vegeta Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT Sin duda la serie de Dragon Ball GT tiene distintas opiniones entre sus fans, pero algo que debemos reconocer es que nos trajo una de las mejores transformaciones de los guerreros Saiyajin. En esta historia, Pan, Goku y Trunks aprenden un largo viaje a través de varios planetas para encontrar las esferas del dragón en su versión definitiva, las cuales terminarán liberando a siete poderosos dragones. Vegeta Super Saiyajin 4 se une a la colección de SH Figuarts convirtiéndose en una de las figuras más esperadas por los fans, incluso se dice que es una de las mejores figuras del 2022 e inicios del 2023. Así que no te pierdas este auto de box donde le haremos una revisión detallada a la nueva figura de Vegeta en esta nueva transformación de SH Figuarts que gracias a DAM llegará a México. Definitivamente algo que tenemos que resaltar de esta esperada figura es el increíble trabajo de escultura, ya que los detalles para recrear el pelaje de color rojo lucen bastante bien, así como los detalles en pintura en algunas de las partes del pantalón de Vegeta. Si comparamos esta última versión de Vegeta de Dragon Ball Super Super Hero con esta nueva transformación, podemos notar a simple vista que es mucho más musculoso y el trabajo de escultura en el rostro es sin duda mucho mejor, ya que logra captar el gran parecido en cada expresión del príncipe Saiyajin. Como siempre, esta versión cuenta con todos los accesorios suficientes para recrear las poses más características e icónicas de Vegeta Super Saiyajin 4. Así que comencemos el review. Como en cada una de las versiones de SH Figuarts, el empaque de esta figura sigue el estilo tradicional al mostrar en esta gran ventana a Vegeta en esta poderosa transformación y decorando el resto del empaque con increíbles fotografías en distintas poses de acción. Ya en el interior de la caja podemos observar todos los accesorios incluidos y perfectamente bien organizados en su blister. Recuerda que el instructivo ya forma parte de la caja dividido en dos pestañas, todo esto para evitar el uso necesario de papel. En esta versión podemos ver a Vegeta con el pecho descubierto con un increíble trabajo de escultura, guantes, cinturón y botas con un color morado pálido y detalles en amarillo. Su pantalón es azul oscuro con algunos pequeños detalles de sombreado y con un pequeño orificio para liberar su cola. En esta figura podemos observar que su cabellera es de color café oscuro muy parecido al pelaje de cuando los Saiyajines se transforman en el gran mono. Entre los accesorios contaremos con cuatro rostros intercambiables, uno serio, uno sonriendo, uno apretando los dientes, el último a modo de grito. Todos estos se combinan con esa larga cabellera articulada para un mayor rango de movilidad. En cuanto a las manos, aparte de los puños tendremos cinco pares intercambiables, uno en posición de artista marcial, otro en posición de ataque, uno más con los dedos extendidos, uno en posición de agarre y el último par con aditamentos para colocar este efecto de poder que también viene incluido en sus accesorios. Ahora veamos rápidamente el movimiento funcional del príncipe Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! Por fin Vegeta se une a Goku Super Saiyajin 4. Recuerda que en la lista de reproducción también podrás encontrar el review de esa pieza de colección. Pero dinos, ¿a ti qué otra figura de Dragon Ball GT te gustaría ver en este canal? Vegeta Super Saiyajin 4 ya está disponible con nuestros distribuidores y su costo es de $1,150 pesos. Los accesorios extra y tu creatividad son el límite para recrear las mejores escenas y poses de tus personajes favoritos. Recuerda que Damm no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana ingresa a www.animéxico-online.com Visita nuestro catálogo y dirígete a la sección ¿Dónde comprar? No olvides suscribirte al canal y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún lanzamiento de cada una de las figuras que gracias a Damm llegará a México. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023 y nos vemos pronto en el próximo Out of the Box!